A todas las referentes de San José, vamos hacia el 19 a convocar, a trabajar y a caminar por el barrio. Con las caravanitas, cada institución, cada lugar va a tener que hacer una caravana por su barrio repartiendo folletos, repartiendo los aguayos que son las telas que van a ir arriba de cada auto. Tenemos que armar carrozas, cada auto tiene que tener el color y el calor de San José. Recuerden de cantar la canción y de pasarla en cada uno de sus lugares y de enviarla a la radio. En la radio van a salir, las vamos a estar llamando, pero también llamen ustedes para contar cómo se preparan para la caravana y de mandar videos para subir a las redes. Acompañar al Santo en la novena, cada vez que salga el Santo tiene que estar rodeado de toda la comunidad. Y acuérdense, el viernes 18 a las 11 horas y a las 16, todo el mundo la apuerta de sus lugares, porque va a estar el caravanazo. El Santo un día antes va a pasar por el barrio convocando para el 19. Y no se olviden de esto, prepárense para las postas con su gente desde las capillas y lo más importante, convocar para el festival. Que la gente sepa que va a venir Mario Luis, que la gente sepa que va a venir la San Alberto Van, que la gente sepa que la peregrinación termina en fiesta. Peregrinación, misa y festival. ¡Vamos San José! Esta es nuestra hora.